¡Hola! Soy Sufiana Marconi, al grado séptimo B del Colegio Santo Ángel de la Guarda y hoy vengo a compartirles uno de los mejores libros que he leído, El Resplandor, de Stephen King. Este asombroso libro pertenece a la categoría de terror, terror psicológico, suspenso y horror. Este libro fue editado por la editorial de Bolsillo. Este es un texto bastante extenso. Contiene cinco partes. La primera parte con siete capítulos, la segunda parte con seis capítulos, la tercera parte con once capítulos, al igual que la cuarta, y la quinta parte es la más larga, pero a la vez la más emocionante de todas. Esta cuenta con 21 capítulos. Es decir, que en total tiene 56 capítulos, divididos en cinco partes. Repito, este es un libro bastante extenso, pero si te gustan las historias intensas y con bastantes detalles, es perfecto para ti. Y aunque este libro sea tan largo, tiene muy pocos personajes. Jack Torrance, Wendy Torrance, Danny Torrance, el señor Ulmer y el señor Halloran. Jack es un hombre alcohólico y borracho, y Wendy, su esposa, solo está pensando en el divorcio. Mientras que Danny, su hijo, tiene trances y encuentros con criaturas extrañas en sus sueños. Danny tiene un tipo de capacidades psíquicas que le permite ver en qué están pensando las personas y entre otras habilidades no tan agradables. Por esto, se vuelve un objetivo esencial para el Overlook, que es el hotel en el cual Jack consiguió trabajo después de estar desempleado muchos meses y llevó consigo a su esposa y a su hijo. Pero el libro da un giro inesperado cuando Jack es poseído por el espíritu maldito del hotel, y ahora Wendy y Danny solo deben tratar de escapar de aquel hotel en el que están encerrados todo el invierno. Además, Stephen King tiene una característica especial. Todos sus libros los hace con muchos detalles, en cada capítulo y en cada escena. Y esta no es la excepción. Al detallar cada momento nos hace sentir mucho más dentro de la historia y nos hace comprenderla mejor. También sentimos más las emociones de los personajes cuando la leemos. De hecho, este libro fue tan exitoso que una película basada en él. De hecho, también muy taquillera. Pero ese es otro tema. Este es uno de los libros que cada vez que te terminas un capítulo no quieres dejar de leer porque te deja con la intriga y el suspenso de saber qué va a pasar después. Por último, quiero decir que este libro tiene temas fuertes y muy intensos, pero si te atreves a leerlo, no te arrepentirás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!